¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la familia de Moni Angelitos, a este su programa hecho con puritito amor Hecho con puritito amor para todos ustedes, así que cada que termina una semana y empieza la otra da mucha emoción porque nos podemos volver a ver, porque si los extraño muchísimo todos estos días No les he podido hacer historias de Instagram diario, porque hemos andado con muchas, muchas sesiones Mucho trabajo, pero siempre que puedo los saludo así que no se las pierdan Y trato de darles o extenderles los mensajes de los ángeles también por ahí De lo que estamos viviendo, recordarles lo que platicamos aquí para que no se les quite esa energía bonita Y la estiremos, la estiremos toda la semana porque termina el programa y ¡ay qué padre, qué bonita es la vida! De repente el martes pasa algo y ¡ay! andamos medio grinch o el miércoles Y el chiste es que esta buena vibra la alarguemos hasta el otro lunes Así que bienvenidos a todos, ya empezamos un mes nuevo, ya empezamos julio Esténse muy pendientes con las predicciones del mes de julio Se va a subir ese video a YouTube, no se lo pueden perder Hoy les voy a dar algunos pormenores, unas probaditas Pero el video completo con las predicciones completas se dará en julio, ¿ok? Y bueno, yo les quiero ir dando la bienvenida a todos Hola mi Monse Meléndez, ¿cómo estás? Qué gusto verte, preciosa Luego tenemos a Malena Cuevas, ¿cómo estás? Patiapu, feliz noche para ti también, hermosa Mi Claudieguez, hermosísima Roxana Melo Diana, Diana Claro que sí, mi Diana, preciosa Ahorita vamos a los mensajitos, ya verito Sí, qué padre mi Monse, qué padre que son muchos Roberto Guerrero Dinfna Cabello, ¿cómo estás? Roxana Melo, buenas noches Sandra Berenice, ¿cómo estás? Alicia Montes Izquierdo, ¿cómo estás? Mianitzita Aranza Caviedes Jimena Castro Piña ¿Cómo estás? Jessica Guzmán, buenas noches Stan Lilo Ojalá me puedas dar tu nombre Bienvenida O bienvenido, no sé Roberto Guerrero, ¿cómo estás? Buenas noches Mi Bonfavila ¿Cómo que ayer fue tu cumple? Qué emoción Pero acuérdense que cuando sean sus cumpleaños Manden la foto de su IFE por inbox Hoy, por ejemplo, Jackie me mandó por el Instagram de Moni Angelitos Moni, te paso mi IFE el 4 de julio es mi cumpleaños Y ya está aquí en la lista Entonces no se les olvide hacer eso, mi bona hermosa Para que todo sea parejo Víctor Suárez Buenas noches, ¿cómo estás? Adriana Hernández, ¿cómo estás? Maciel Valverde Ahorita vamos a los mensajitos, mi Maciel preciosa Ahorita vamos a los mensajes, Roberto Y luego tenemos a Patti Montes ¿Cómo estás? Buenas noches Maru Biggi Qué bueno, puntual como siempre, mi Maru preciosa Tú puntual Luego nosotros nos atrasamos Que si la luz, que si no sé qué Oye, estamos estrenando luces ¿Cómo nos vemos? ¿Se ve mejor? ¿Se ve más clarito? Pónganos sus comentarios Porque el señor productor se la rifó Con las luces Y Marisela Ruiz, ¿cómo estás? Belu Redout, ¿cómo estás? Qué padre Socorro Guerra Buenas noches Bueno, pues buenas noches a todos Rubén González, ¿qué tal? Chalía Ide Carlangas Ay, me encantó Buenas noches Search, ¿cómo estás? Buenas noches a todos Gracias por saludar al señor productor Y Teddy, que ahora lo pusimos en el cuarto de su abuelita A ver si se comporta Porque ha andado con esto del eclipse Sil que le ha pegado, ¿eh? Traimamitis, aguditis Diana Fierro, ¿cómo estás? Ex vecina preciosa David González Nancy Rojas, buenas noches Hola Moni, tuve un pésimo día Sí, quisieron meter a la casa de mi abuela a robar Y yo estaba ahí y pensaba ¿Por qué a mí? Y ahora que estuve ahí para poder proteger a mis dos primitos que estaban en casa Fíjate, por algo te tocó Gracias a Dios que no les pasó nada a mi Nancy preciosa Alejandro Salazar Bendecido inicio de mes ¿Alguna recomendación para el eclipse? Sí, ahorita les voy a dar los pormenores Saludo a todos con besos, abrazos y apapachos Saludo a los 88 que están conectados Mishomarita González, Gladys, Luplix A todos, a todos, a todos Vero, Ángeles, Cristina, Leslie A todos, a todos R.B. Cabas, que es Lunaria A todos, a todos Buenas noches Angie Elvia Angélica A todos, buenas noches Y vámonos al grano porque esto se va a poner bueno Ya se acabó el último chance que teníamos en junio Es decir, a ver, tú en enero dijiste me propongo esto y esto Y mis doce uvas con las que me atragantecas y me ahogo Pedí todos estos deseos Perfecto Todos los astros, todos los maestros ascendidos Todos los angelitos vivirán contigo Para que se hicieran realidad todos tus deseos Entonces todo estaba padrísimo Pero, ¿qué pasó con nuestro otro 50%? Ese 50% se repartía en lo que pensamos Lo que sentimos y en lo que hacíamos Entonces si yo estoy pidiendo a mi pareja ideal y perfecta Pero sigo con una persona con la que yo sé Que no es mi pareja ideal y perfecta Porque pues peor es nada Porque sin él no puedo vivir o sin ella O porque no quiero estar sola Porque no quiero estar triste Porque no sé si voy o si vengo A ver, muy importante Si yo dudo de algo Que algo no es lo suficientemente bueno para mí Es porque no hay nada que dudar Porque cuando algo es bueno para mí Lo siento desde el día uno Y lo siento siempre Ahora, una cosa que yo siento que está todo bien Y mi ego me está saboteando de no, quién sabe Y a lo mejor no es lo mejor Pero sí hay que saber diferenciar Cuando es el ego que nos está saboteando Y cuando realmente mi ser espiritual Me está diciendo que está todo ok Entonces, ya pasamos ese mes de oportunidad Hicimos reflexiones como, a ver, ¿cómo vamos? Acuérdense que es la evaluación del medio año ¿Cómo voy este deseo? Ah, mira, pues sí logré esto Esto que me propuse bien Ah, pues no estuvo tan mal Pero me faltaron estos A ver, todas las acciones que he tomado Las decisiones, los pensamientos, las emociones Van, de verdad A favor de lo que quiero lograr De lo que pedí Ay, no Entonces puedo corregir Entonces nos dieron chance de corregir En enero y reflexionar Y a lo mejor decíamos Ese deseo, pues este, como que Ay, así que digas ¿Cómo me muero de ganas por ese deseo? No Pero descubrí que mejor deseo Estaba otra cosa Pues estuvo padrísimo Porque tuvimos el chance de hacer eso Pero ahora Empezamos La segunda parte del año Y ya no hay vuelta para atrás Entonces Lo padre O sea, la buena noticia De estar en julio Es que Lo que pasó Pues ya pasó Y no nos va a afectar ahorita Estamos en una oportunidad De empezar deseo otra vez Borrón y cuenta nueva Lo no tan bueno es que Ahora sí No hay pretexto Ahora sí no me puedo distraer No me puedo distraer En los pensamientos Y los sentimientos Los tengo que tener muy vigiladitos Para saber Que vayan congruentes Con lo que yo deseo ¿Sí? Lo que sí es bueno para mí Ya no me puedo meter gol Ya no me puedo autosabotear Ya no me puedo Este Echar a perder Las sorpresas de la vida Y las bendiciones Ya no Entonces Ahora sí Tener la lista Los post-its ¿No? Muy claros De ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis verdaderas causas? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Quién soy? No tenerlo Este Fuera del cuadro Y todos los días Entonces Aquí se aplica El marco O mi lluvia de ideas O mi mapa mental Lo que tú quieras hacer Que puedas colgar Y ponerlo enfrente de ti Y verlo todos los días No se te puede escapar Es Tenemos una nueva oportunidad Y la tenemos que aprovechar Ahora Para el eclipse Que es donde A ver Ni tan Espiritual Ni tan material Ni tan intuitiva Ni tan lógica racional Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre Es el momento del equilibrio Donde la parte femenina Y la masculina Tienen que ser una ¿Sí? Entonces nuestro yin yang Se pone para hijito Entonces reconocer Hacer un equilibrio Reconocer Mi energía materna Como está La energía del amor La energía masculina Como está en mí La energía del padre Como está en mí Para la prosperidad Y para dar vida A nuestros sueños y deseos Entonces Para lograr el equilibrio Podemos hacer Un ritual súper bonito Donde ponemos En En mi energía femenina Todo lo que Me gusta De mi mamá Las cosas buenas Que ha hecho mi mamá Conmigo Reconocerle su buena labor Como mamá Así esté Chueca regular Más o menos Bien Ausente Presente Viva Ya no está en este plano Traten de reconocer Y si no tienen La imagen De una mamá biológica Pues siempre tenemos Una segunda mamá O un chance ¿No? O en una imagen Que tú Tengas muy presente Las cosas buenas Las cosas En las que tú crees Buenas Que te estás pareciendo En lo que pudiste sanar Y en la parte del padre Pues vamos a ver Pues todas las cosas buenas Que hizo el papá Con nosotros Las energías positivas Las cosas buenas Que hemos aprendido Las no tan buenas Que pudimos como Sanar ¿No? Y las que no Pónganle un curita Literal Como si la estuviera sanando Ponle Merteolate Alcolito De verdad Que te da ese momento Para apachar Esas heridas Y entonces Puedes tener Los cuatro elementos Contigo Una vela Incienso Este Puedes poner También Una plantita Un vasito con agua O una fuentecita Música Que te guste O si tienes Cuencos O si tienes Campanitas Cascabeles Suénalas Puedes hacer Dos listones Rosita y azul Para equilibrar Tus energías Más clina y femenina Y ponerle Este Campanitas O ponerles Cositas que suenen Pueden ser también Conchitas Lo que quieras Para generar Ese equilibrio A través De estos sonidos Súper armoniosos Si dices Es que no tengo chance Estoy en la oficina Ni modo de llegar Con los cascabeles Y el listón Y quitarme los zapatos Y ponerme en flor De lo todo No le hace Donde estés Date un momentito Cierra los ojos Respiras profundo Relajas hombros Relajas piernas Y visualiza Cómo se empalman Tu energía femenina Y masculina Y se abrazan Como una pareja Que se reencuentra Se abraza Y se acepta Como un complemento ¿No? Que cada uno Tiene su rol Y que pueden Trabajar juntos Como equipo Sin que uno sea más Y uno sea menos Sin estar compitiendo Simplemente Se complementan En cuanto haces Esa conciencia Y reconoces Tus causas Y reconoces Esa fuerza creadora Y amorosa Que eres Y que te compuso Y que nos compuso A todos Y de las que Todos venimos En ese momento Recibes esta energía De forma muy positiva Podemos estar intensos Entonces Hay que sacar la intensidad A través del ejercicio La buena alimentación Paciencia con los bebés Paciencia con los animalitos Con las mascotas Porque van a estar Chipilosas Como mi buen Tedista ahora ¿Ok? Y más adelantito Les doy más Predicciones De cómo va a estar Este mes En cuanto a Eventos especiales Específicos Pero señor productor No se hable más Aviéntenos Tiempo de sanar Vamos a ver A quién le toca mensaje Pues tenemos muchos avisos Parroquearles Que darles Ahorita en lo que voy Apuntando los mensajes Este Les puedo dar algunos Probablemente Todavía no es 100% seguro Pero probablemente El próximo lunes El programa no sea por aquí Sino sea por YouTube Pero esténse atentos En las redes Para que les avisemos Con tiempo Y el otro Es que también va a haber Un concurso Esténse abusados Porque el señor productor Lo va a publicar A tiempo Para que estén abusados Y no se pierdan Ese concurso También Otro aviso parroquial Es que le entregamos Su jabón A nuestra ganadora estrella Y nos mandó Una fotito Con su jabón Muy contenta Y lo voy a publicar En las redes Gracias Gracias a todos Por participar Y bueno Esperemos regalarles Muchas cosas más Más adelantito Y vámonos con los regalos Tenemos a mi Jacqueline Marcela Galicia Feliz cumpleaños Preciosa Por adelantado Vamos a ver Qué nos dicen para ti Pues está bien padre Porque dicen los angelitos Que estás en el momento Ideal y perfecto Para hacerles saber Al universo Que ya estás lista Para recibir Las bendiciones Que tienen para ti Entonces todos los días Extiende tus brazos Respira hondo Sonríe Y le dices al universo Universo Estoy lista Para recibir Lo mejor para mí Todos los regalos Que me merezco Y que me he ganado Y con eso Vas a abrir las puertas Para el recibir Noelia Hernández También cumpleañera Muchas felicidades Hermosa Este Vamos a ver Qué nos dicen para ti Aparece Los angelitos Hablando del chacra de oído Este chacra de oído Es Un canal energético Por medio del cual Los angelitos Te hacen llegar Mensajes acústicos ¿Cómo sé que realmente Son mensajes acústicos Y no me estoy Mal viajando O imaginando O ya estoy Muy sugestionada No te preocupes Los angelitos Se encargan De que estemos seguras O seguros Que son ellos Porque nos escuchamos Más de tres veces seguidas A lo mejor Estoy pensando en algo Llego en un lugar Y está una canción Y la frase justo Es como que Lo que necesitaba oír Digo no Igual y me estoy sugestionando Me subo al coche Prondo el radio Y la misma canción La misma frase A lo mejor Ya se me olvidó Y en la noche Prondo la tele Y otra de la misma canción La misma frase La misma frase No es una coincidencia Es un mensaje Los angelitos Tómalo así Disfrútalo Y agradecelo Entonces te recomiendan Hacer la siguiente oración Para desbloquear Tu chacra de oído Este se bloquea Cuando escucho algo doloroso Algo que no quería escuchar O cuando no le hago caso A estos mensajes acústicos Entonces que digas Arcángel Miguel Te llamo ahora Por favor limpia Mis oídos físicos Y mi chacra de oído De cualquier energía tóxica Estoy dispuesta A liberar cualquier cosa Dolorosa Que haya escuchado En el pasado Intercambiarla Por la capacidad De escuchar el amor Y la voz De los ángeles ¿Sale? Vamos con Harold Pepe Vamos a ver ¿Qué nos dicen Para ti Harold? Hola Oliver Vázquez Bendiciones Para ti también Sandra Berenice Ahorita apunto Más mensajitos ¿Sale? Entonces vamos con Harold Pepe Harold Dicen los angelitos Que ahorita es muy importante Que todo lo hagas por escrito Absolutamente todo Nada lo hagas de palabra Todo tiene que ser por escrito Y también que estés Muy atento A lo que los angelitos Te van a estar mandando Por escrito ¿Sí? Mensajes igual repetitivos Que recibas por escrito Son guía de los angelitos Para ti Pero si me hablan De una firma de documentos Importante para bien Pero sobre todo Dice que vas a estar Muy contento Y muy en paz De poder expresar Lo que estás sintiendo Vamos con Mere Fuente Feliz cumpleaños También Mere Vamos a ver ¿Qué nos dicen para ti? Bueno Aparece Dios Dice que Él te va a conceder Todo lo que tú Quieras Es bien importante Que hagas una carta Donde reconozcas tus deseos Donde digas Querido Dios Yo deseo Y de veras Escuches a tu corazón Y pidas desde lo más profundo De tu corazón Aunque tú sientas Que está imposible Que a estas alturas Ya para que Que hay no Ya es mucho Me estoy mandando No importa No importa Tú no peles a tu ego Tú escribe todos tus deseos Desde el corazón Ya que termines Doblas esa hojita La guardas en una cajita Y decretas Señor En tus manos Pongo mis deseos Porque sé que en tus manos Hechos son Y hechos están Aquí y ahora Y listo Vamos con Lizzy en vistas Vamos a ver Qué nos dicen Para ti Lizzy preciosa Ok Trabajan con Tu chakra coronario Recordemos que El chakra coronario Está aquí Y es un canal energético Que nos conecta Con la sabiduría universal Y a través de esta Nos dicen Esto Te conviene hacer Nos mandan la inspiración De lo que más nos conviene hacer El conocimiento La sabiduría Que necesitamos Para ese momento Pero cuando la razonamos La cuestionamos Si no le hacemos caso Se bloquea Y entonces me siguen Mandando la guía Pero ya no le entiendo nada De repente digo Ay ¿Qué te quedo pensando Como mucho en fulanito? Pero no sé por qué Entonces ahí es cuando está Bloqueado el chakra coronario Entonces para desbloquearlo Está muy fácil Solamente dices Arcángel Raciel Te llamo Ahora Por favor Limpia y desbloquea Mi chakra coronario Ayúdame A seguir al pie De la letra Las ideas que llegan a mí La inspiración que llega a mí Porque ahora sé Que son una guía divina ¿Sale? Y vámonos Con Las no cumpleañeras Belu Reduet Espero haberlo dicho bien Para ti Aparece Arcángel Miguel y Rafael Que en conjunto Están trabajando contigo Para eliminar los miedos Dice que tú ya habías superado Todos tus miedos En el pasado Pero ahora Están pasando cosas Que los están reviviendo O las personas O las personas de tu entorno Te andan contagiando Entonces te recomiendan Hacer esta oración Siete días seguiditos A la hora que tú quieras Donde digas Arcángel Miguel y Rafael Los llamo ahora A ustedes Y a su grupo Misericordioso De ángeles sanadores Para que vengan a mí Con su aspiradora Limpiadora espiritual La coloquen sobre mi chagra coronario Y succionen Todo el miedo que haya en mí ¿Sale? Vámonos con una Otra no cumpleañera Con Marisa Castañeda Y cerramos Este primer La primera sección De mensajitos Para irnos a orar Y que nos dé tiempo A dar más mensajes Bueno Pues aquí Dicen los anglitos Mi Marisa linda Que andas nerviosa Ansiosa Y los ángeles Están haciendo milagros Por ti y para ti Pero no pueden Si estás ansiosa O nerviosa Pero no te preocupes Eres humana A todos nos pasa Lo único que te recomiendan Es que todos los días En la mañana Cuando te despiertes Cierres tus ojitos Y digas Señor ¿Cómo puedo ayudarte hoy? ¿O a quién puedo servir hoy? Con eso van a disminuir Todos tus niveles de ansiedad Tus nervios Todo Y los anglitos Van a poder actuar A sus anchas ¿Sale? Ok Pues señor productor No se hable más Mándenos A tiempo de orar Mándenme sus agradecimientos Córrale 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 Muy bien Ya estamos de regreso Yo estoy a punto y apunte Para dar más mensajes Bienvenidos a los 168 Que estamos conectaditos Muchísimas gracias a todos Este Gracias, gracias por estar aquí conectaditos De Noshi Pero aquí andamos todos Yo estoy apuntando un poquito más En lo que todos van escribiendo Sus agradecimientos Recuerden que es bien importante Poner agradecimientos Poner agradecimientos Hacerlos a principio de semana Más ahorita con los eclipses Que con los eclipses Todo se acelera Entonces si estamos agradecidos Se aceleran los agradecimientos Y podemos generar un montón de bendiciones A un montón de gente Entonces por eso Es muy bueno Hacerlo Porque podemos traer bendiciones Para otros Milagros para otros ¿Vale? Entre eso y otras cosas más Es muy bueno agradecer Entonces Vamos con Jimena Castro Piña Dice Agradezco por tener trabajo Y a mi familia Amén Jimena Muchas gracias Laura Rams Dice Te pido por mis hijos Mis nietos Y mi esposo Y mis nueras Y yerno Hecho y hecho está Pero Todavía no estamos en las peticiones Milunaria En Milunara Estamos ahorita En los agradecimientos ¿Sale? Dice Lucy Ortiz Gracias por las bendiciones recibidas Por cuidar a mi familia Y por las personas Que pones en mi camino Qué bonito Amén amén Jack Pacheco Dice Gracias por todas las bendiciones recibidas Día a día Soy muy bendecida Muchas gracias Qué bonito mi Jack Muchas gracias Luego vamos con Nora Twin Soy agradecida y bendecida Por mi padre Dios Por todas sus bendiciones Qué bonito Amén amén Vamos con Irma Rubio Agradezco la protección divina De los ángeles Con mi familia En especial Con mi mami Que será operada El próximo viernes Que Dios De los angelitos Les den mucha sabiduría A los doctores Irma Que todo se haga muy bien Primeramente Dios Así va a ser Yo así lo siento Vamos con Marisela Ruiz Dice Gracias Dios Y mis Y mis alados ángeles Por mi familia Y por mis padres Por la enseñanza Que me dan Gracias 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 Por la vida Qué bonito Van sintiendo Esa sensación Amorosa Bueno pues Esa energía Agradecimiento Está causando eso No nada más en nosotros Que estamos aquí conectados Sino en todo el mundo Moni de Anda Dice Agradezco a los arcángeles Porque siento su ayuda Y su presencia Qué bonito Pati Apu Dice Agradezco El tener a mi familia Cerquita Y con bien Qué bonito Qué bendición Elsie Aida Dice Gracias a Dios Por la vida Por un día más De vida Por tener A mi familia Qué bonito Amén Mertel Dice Agradezco a Dios Por mi salud Y por permitirme Que mis angelitos Estén conmigo En este despertar espiritual Qué belleza Y mi tele preciosa Que le mandamos Muchos besos Y a papachos Hasta Argentina Dice Agradezco Haber podido disfrutar De mi padre Que hoy hubiese cumplido Años Y ya trascendió Gracias Gracias Ay qué bonito Mi Tere Pues muchos apapachos A tu papi Hasta el cielo Que seguro está feliz Festejando Con los angelitos Gracias a todos Por sus agradecimientos Gracias Miriam Gracias Sam Gracias Ivonne Gracias Alejandra Gracias a todos Oliver A todos por sus agradecimientos En este momento Gracias a esa energía amorosa De sus agradecimientos Estamos Expandiendo A toda nuestra hermosa Madre Tierra Bendiciones Milagros Amor 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 Que esto es lo que más necesita En este momento Nuestro mundo El amor Es el mejor remedio Para todos Señores y señoras Y ahora sí No se hable más Y vámonos A tiempo de sanar Con los mensajitos A nivel emocional Echen ahora Señor productor Qué bonitos agradecimientos Pusieron todos Muchísimas gracias Llevo mis cabellos Muchas gracias Los estoy leyendo Y súper bonitos Gracias a todos Gracias Gabi Torres Gracias Gracias a todos Y bueno Pues vámonos ahora sí A los mensajitos Yo aquí voy a agarrar Algunos al aire también Acuérdense que es como Me van apareciendo Yo quisiera darle A todos A todos Bueno Vamos con Alicia Márquez Alice preciosa Me aparece Sonia Que siempre representa A un ser querido Que ya falleció ¿No? Entonces este angelito Dice Que un ser querido Que ya falleció Está muy cerquita De ti Y quiere que estés Tranquila Que estés feliz Que estés en paz Que sepas que te quiere mucho Y que está bien Y que te está acompañando En este proceso Que estás pasando No estás solita Ese es muy bonito mensaje Vámonos con Mi Brenda Soto Brenda linda Los angelitos dicen Que lo peor Ya lo caminaste Que vienen caminos Mucho más fáciles de andar Que tengas fe Y que ahorita Todo se trata De que estés vibrando En paz y en armonía Estés contagiando esa paz Que todo Todo Toda la magia Va a suceder Cuando estés en paz Vamos ahora con Efi Cha Ay Efi Chavira Mi Efi preciosa Besos y apapachos A donde estés Y mira bien padre Te aparece Omega Dice que viene una victoria Muy grande para ti Que tus deseos Están concretando Que sigas como vas Bien enfocadita Como caballito de hacienda Porque vas muy bien Vamos ahora sí con Yvonne Favila Mi bon linda Dicen los angelitos Que traes como un chorro De indecisiones O cosas que te atormentan Y tus rodillitas Y tu estómago La están pagando Entonces trae cuarzos contigo Para que te limpien ¿Sale? Porque estás Calando energías De otras personas Y dicen los angelitos Que tengas Fíjense y esperanza Porque en el horizonte Vienen cosas nuevas Nuevas Así con mayúsculas Y comillas y todo Vienen para ti Que todavía no ves Pero ya vienen en camino ¿Estás? Vamos con Angie Amarak Angie Angie aparece Oceana Y dice que necesitas actuar Que estás en una situación Donde tu intuición Donde tu intuición Tus sueños Tus corazonadas Te están guiando Entonces bien importante Que te hagas caso Porque te están llevando A la acción No es tanto de pensar Es actuar Hacer caso a lo que estás sintiendo ¿Sale? Vamos con Lunara Ramos Mi Lunara Preciosa Dice Aurora Que vas a volar Muy alto Y que ya estás elevándote Y las personas Se van a sacar mucho de onda Pero No te preocupes Porque después Vas a ser su inspiración Y van a querer Seguir tus pasos Entonces no No te preocupes Tanto por justificarte ¿Sale? Explícales Pero tú sigue Para adelante Vas bien ¿Ok? Vamos con Iluminada O Ilumi Iluminada Creo que sí Verás Algo así Empieza con Y El nombre Vamos a ver ¿Qué nos dicen para ti? A ver Están dos ángeles Aparece Aurora y Sana Aurora dice Que ahorita Ya vas para adelante Ya vas para arriba Ya vas para algo Mucho mejor Mucho más elevado En todos los sentidos Y que el peligro Del pasado Ya se acabó Que estés tranquila Porque tú y tus seres queridos Están protegidísimos Y nada negativo El pasado Se va a volver a repetir Y van para adelante Y para algo mejor ¿Sale? Vamos con Sarai Solano O Sarai Solano No sé No sé cómo se dice A ver Mi Sarai Aparece Serafina Que es el ángel guardián De las familias Dice que algo extra O algo nuevo Llega a tu familia Que los pone felices Contentos Y marca unión Y mucho amor Y ahora sí Terminamos esta segunda fase De mensajes Vámonos a seguir orando Para seguir Trayendo milagros A la madre tierra Para ayudar a los demás A que se les cumplan Sus deseos Y de esa manera También cumplimos los nuestros Así que No se hable más Vámonos con las ofrendas Escríbanme de una vez Sus ofrendas Señor productor Avientenos Tiempo de orar Sonando la nariz Bueno Muy bien Vamos a ver Quien nos mandó mensajito En lo que van llegando Los mensajes De las ofrendas Yo voy apuntando Mensajes O sea Más personas Para sus mensajitos Ok Ay aquí está Mi minita preciosa Te mando un beso Muchos besos Y a papachos Mi mina Y a mi yigme También Ay gracias preciosa Yo también Siempre las Bendigo Las amo Las adoro Y aquí en mi corazoncito Siempre Gracias preciosa Por conectarte Bueno Entonces yo sigo Escribiendo aquí Los Los que se van a llevar Mensajitos Eh Ok Estoy apuntando más En lo que me van llegando Las ofrendas Ok Acuérdense Moni Que la canalización Es hasta el final De nada De nada Mi lunara preciosa Eh A ver Sigo apuntando Ok Bueno pues Vámonos al ofrendadero Eh Gracias Gracias Minita preciosa Bendiciones Hermosa Bueno A ver Dice Oliver Vásquez Ofrezco Con fe Una oración Para México Que estemos bien todos Que bonita ofrenda Yo me uno A esas ofrendas A hacer oraciones Por nuestro México Querido Y por todos Nuestros hermanitos Latinos Y de en todo el mundo Por todos Nuestros hermanitos En el mundo Eh Dice Paola Contreras Ofrezco mis oraciones Por todas las personas Enfermas Y afectadas Por el clima Gracias Pau Muchísimas Gracias Amén Eh Hola Mieri Que gusto Que te conectaste Lucy Ortiz Dice Lucy Ortiz Ofrezco mis oraciones Por todos Que estamos Conectados Y por los que Están necesitados De fe Y de salud Muchísimas Gracias Mi Lucy Irma Rubio Ofrezco una oración De amor y salud Para el bebé De Rebeca Que está Delicado Porque nació Prematuro Fortalece a toda Su familia Va a estar bien Ese bebito Guerrero Primeramente Dios Hecho es Hecho está María Noesis Ofrezco tiempo Y calidad Para mi oración Y mis hijos Que belleza María Gracias Este Yo sigo Apuntando Quienes se van a llevar Los mensajes Estoy aprovechando En lo que me van Apareciendo Más Más ofrendas Bueno Dice Vero Ángeles Oración Para nuestros hermanos De Guanajuato Y Jalisco Por la granizada Que tuvieron Sí En San Miguel De Allende También estuvo Tremendo Mertel Ofrezco ser más paciente Con las personas Qué bonita ofrenda Mer Muchas gracias Gracias Mi iluminada Preciosa Con mucho amor Nancy Rojas Yo ofrezco mis oraciones Por mis hermanos Venezolanos Y por todos los enfermos Y por las mamás Que han perdido su bebé Ay Qué bonito Mi Nancy Amén Amén Diza Oración Por la paz De nuestros corazones Y vivir en armonía Qué belleza Dice Mi minita preciosa Mi ofrenda Es para ti Para que siempre Estés llena de luz Gracias Preciosa Gracias Hermosa Maciel Valverde Hoy quiero pedir Por todos los bebés Del mundo En especial Por los que están En hospitales Y los que sus papás Abandonaron Pido por mi bebé Que siga así En salud Hechos Hechos Está Gracias Mi Maciel Preciosa Qué bonita ofrenda Y Vamos a ver Y Teddy Está llore Llore Porque está con su abuelita Y no está aquí en el programa Ahorita lo vamos a bajar No, no, no Es que han dado Que pa' Qué les cuento Le dice Lizy Morales Ofrezco amor y salud Por quienes sufren Alguna enfermedad Y bueno Gracias Marisa Castañeda Gracias Vero Villa Gracias Lidia Gracias Iluminada Preciosa Gracias Alma López Gracias a todos Por sus ofrendas Mi María Durán Gracias Noris Gracias Gracias Kenia Gracias a todos Porque Cuando ofrecemos Cuando damos Un poquito Nosotros Estamos causando También bendiciones Y regalos Para otras personas Gracias por darse Un poquito De ustedes Por los demás Esto genera El ciclo de abundancia Camine Camine Siga su rumbo Si no Todo es pedir Es dar Agradecer Y con esto Generamos Que se convierta Este cono de abundancia Mucho más grande Y alcance para todos Gracias Gracias a todos Y bueno No se hable más Vámonos a más mensajes Señor productor Aviéntenos Tiempo de sanar Muy bien Ya estamos aquí Yo como verán Traigo la nariz roja Porque Ando un poquito Mormada Pero todo bien Y vámonos Con Gloria Val Verde Mi Gloria Preciosa Aparece el ángel De la perseverancia Te va a dar señales En color verde Y dice Insístele Terqueale Vas bien No dudes Estás a dos De llegar a la meta Con mejores resultados De lo que te habías propuesto Así que Síguele Terqueale No tires la toalla Sale Vamos con Michelle Casarrubias Mi primita Con todo mi corazón No fue trampa Me apareció Se los juro que me apareció Y vamos a ver Qué mensaje le damos A esta hermosa Preciosísima Reina de reinas Diosa de diosas Vamos a ver Qué nos dicen para ti Pues aparece Arcángel Gabriel Dice Que has persistido Has insistido Le has echado muchísimas ganas Y vienen muy buenas noticias Vienen mensajes buenísimos Que te van a aclarar la mente Te van a dar paz Pero Hay posibles movimientos Cambios para bien Probablemente un cambio de residencia Un cambio de casa O un cambio de ciudad Pero esto va a ser muy fortuito para ti Va a valer la pena Y hay una mujer con letra M Que te va a ayudar muchísimo Una letra A También está involucrada Pero no sé si solo es mujer Cosas padrísimas por venir Bendiciones hermosas Y vamos con Adriana Carlos A ver Adriana Vamos a ver Qué nos dicen para ti Aparece el ángel de la armonía Te dan señales en color amarillo Dice Que todo se te va a dar En el orden Y en el tiempo perfecto Y vas a estar satisfecha Y contenta Así que Síguele como vas Síguele como vas Vas muy bien No te me desanimes Mi Adri No te me aceleres Sobre todo Vamos con Eren Rodríguez A ver Eren Uy aparece el ángel del amor Te va a enseñar ese en color blanco O en color plata Dice que ahorita Evolucionaste tanto Creciste tanto Que entonces viene un amor Mucho más elevado Mucho más espiritual Para ti Un amor incondicional Padrísimo Entonces hay que disfrutarlo Y te lo has ganado Y hasta acá Teddy jugando Y el señor productor sudando la gota gorda Gracias señor productor Bueno vamos ahora con Bere Villac Algo así A ver si lo apunte bien Porque escribo rapidísimo Y aparece el ángel de la aventura para ti Y dicen que vas a hacer un viaje increíble Donde todo se te va a aclarar La mente Todo y todo se te va a dar Se te va a quitar el estrés Y se te van a dar las cosas padrísimas Hola Teddy Bueno ahora vamos con Jesse Monroy Monroy O Monro Si Monro lo dijo Mi Jesse Jesse ya vivo en Querétaro A ver cuando te veo por acá Me daría mucho gusto verte Bueno A ver Jesse Aparece el ángel de la paz Te va a dar señales en color blanco O en color amarillo O en color plata Cheque lo peor Ya quedó atrás Y ahora si Vienen cosas muy bonitas para ti Ahora si lo que no se había dado Se va a dar Lo que se había estancado Ya se desestanca Ahora si vas a correr Como hilito en medio Así que Tú feliz como una lombriz Y disfruta esta etapa Vamos con Violet Patiño Es la última Es la última de este segmento Vamos a ver que nos dicen Aparece el ángel de la claridad Dice Claridad y justicia Algo se va a saber Que va a ser a tu favor Y viene justicia bien hecha y divina para ti Lo que te mereces viene en camino para ti Punto Y se acabó ¿Sale? Ahora si Vámonos a orar Ahora si Las peticiones A pedir Pero a manos llenas Hagan una o dos peticiones Cortitas Para que pueda leer muchas peticiones Pero pidan con todo el corazón Y con toda la fe Porque acuérdense que cuando pedimos Nos lo conceden Adelante señor productor Aviéntenos Tiempo de Orar Bueno yo estoy apuntando A los que se van a llevar Mensajito de canalización Así que esténse muy abusados Señor productor No empiecen No empiecen A ponernos tristes Que si ya se nos acabó el 20 Que si ya nada más nos quedan 5 minutos No nos queremos ir ¿Verdad chicos? Que no Hagamos pijamada Ya aquí nos quedamos Bueno Por eso ahora si Vámonos a las peticiones Este Yo estoy apuntando Las canalizaciones No voy a tener chancear tantas Como quisiera Pero en esas estoy Ok Entonces Nada más apunto una más Ya me están apareciendo Ahora si las peticiones Aparece Diana Zaili Dice Oraciones por mi familia Que volvamos a estar juntos Hecho es Hecho está Amén Amén Mi Diana Preciosa Hola Raúl Cortés Que gusto que te conectaste No te había visto Bueno Lunara Rams Pido porque mis hijos menores Estén bien Y entiendan Cuánto amor tengo para ellos Y ese es Teddy que está jugando Bueno Amén Amén Marisa Castañeda Dice Pido Porque todos los niños Tengan tiempo Tiempo de calidad Con su familia Y se llenen de amor Hecho es Hecho está Qué bonita Qué bonita petición Mi Marisa linda Gaby Mendiola Ya le dimos mensaje A Harold Pepe Con los cumpleañeros Mi Gaby Al principio del programa Ya le dimos su mensaje Vamos con ¿Quién más? Paola Urias Ay mi Paola Te mando muchos besos Y abrazos Dice Por la salud de mi mamá Y de mi tía Hecho es hecho está Mi Pao preciosa Luego Nancy Rojas Pido por la salud De mi mamá De mi abuela De mi abuela Y porque Dios Le dé fortaleza A todas nuestras hermanas Que han sido violadas Ay sí Mucho mucho amor Gracias por tu oración Iluminada Verás Dice Quiero pedir Porque le vaya bien A mi hija Luciana Hernández En su carrera artística Hecho es hecho está Lilo Somos vecinos Ex vecinos A ver ahorita vemos Cecilia Terán Pido por mi empresa Para que mejoren las cosas Para todos Por la salud de mi papi Hecho es hecho está Mi Ceci Oliver Vásquez Pido salud Amor Y éxito En todo lo que emprendamos Hecho es hecho está Candy Morales Pido por mi salud De mi Pido por mi salud Y Por todo el mundo Amén amén Gracias Alejandra Salinas Yo pido por la salud De mi hermana Y por encontrar Trabajo Que me permita Tiempo Para estar Con mi hija Hecho es hecho está Roberto Guerrero Dice Pido por mi familia Para que tengan paz Y trabajo así como Todos aquellos que buscan La paz Que la encuentren Así como trabajo Amén amén Gracias María Durán Pido a mis ángeles Me den estabilidad económica Mental espiritual Abundancia en todo sentido Hecho es hecho está Mi María preciosa Y Dibna Dice Pido por la salud Abundancia Y éxito de mi familia Hecho es hecho está Ay Raúl Te mando muchos besos Y abrazos No te había visto Gracias por conectarte Qué gusto Qué gusto verte Sigan a Raúl en sus redes No se van a arrepentir Síganlo 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 Carolina Fernández Pido por mi familia Y compañeras de trabajo Que sigamos en él Y nos permita Tener abundancia Mónica Gómez Pido por mi papá Otto Gómez Hecho es hecho está Moni linda Gabi Mendiola Pido por que nuestra fe Siempre sea más grande Y ahora sí Gracias a todos Por sus peticiones Yo pido por que Todos sus deseos Se les cumplan Aquí y ahora Porque estén en paz En armonía Felices en salud Que estén súper contentos Esta semana Y Les digo rápido Los pormenores De este mes Este mes Se unen Pensamiento Y emociones Entonces el elemento Agua Y el elemento aire Van a ser sinergia Y entre los dos Van a trabajar mucho Con nosotros Sí Emociones Y Este Pensamientos Entonces Va a haber Va a haber muchos eventos De agua Ya vimos los granizos ¿No? Pero ahora Lo que yo vi Fue Como el viento Tan fuerte Empieza a chupar el agua Como del mar Y genera como Una cosa así De agua Pero entre viento Y agua Y van a hacer una limpieza En ciudades En pequeñas poblaciones En islas Sobre todo Entonces Entonces ¿Qué nos quieren decir? Que ya no es momento De darle vueltas Al asunto Que ya no Estamos en una etapa En la que Podamos evadir Nuestras emociones Y hacer Como que no estamos Sintiendo nada No podemos hacer como Ay no Yo soy bien positiva No, no, no Y cuando estoy a solas Me preocupo Me estreso No, a ver Si estoy estresada Si estoy A ver Voy a Voy a confrontar Esos pensamientos Y voy a ver Si son reales o no Para trabajar con ellos Pero si es bien importante Que estemos pendientes Lo que pensamos Y lo que sintamos Que no nos abote Y que nos abote La paz mundial Que todos queremos Paz mundial Pero no la generamos ¿No? No la tenemos Con nosotros mismos Entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Para mitigar Estos eventos Que se van a dar Con agua Y con viento Me hablan mucho De cuestiones náuticas Que se van a dar Por estos eventos Pero donde va a haber Unión Hermandad Donde no nos vamos A poner a pensar Si somos de la misma religión De la misma cultura Del mismo color No va a importar nada Va a haber Una ayuda Y una unión Para rescatarnos Unos con otros Va a estar muy bonito Así que Eso y mucho más En el video De predicciones para julio Y ahora sí Vámonos a A unas canalizaciones chiquitas Y cerramos el programa Hoy no pudimos ver fotos Pero el próximo lunes Sí voy a analizar fotos Y a lo mejor Empezamos con las fotos Y luego ya con los mensajes Pero como es Es el primer programa del mes Pues no quería Esperarme a decirles Un poquito De que se iba a tratar Bueno Pues vamos con Lilo Lilo para ti Los ángeles dicen Que hiciste una limpieza Muy padre O sea como que sacaste Cosas viejas De tu casa Ropa O no sé Sacaste cosas Y eso generó Un vacío muy bueno Pero también Eso generó Que mucha gente Se separara de ti Se alejara de ti A lo mejor Una relación Un trabajo O sea Te hicieron una limpieza Empezaste tú Pero la generaste A tu alrededor Para bien No te espantes No te preocupes Con un número 5 Y una letra S Puede ser 5 días 5 semanas Un día 5 Una S Una J Vienen cosas muy bonitas Para ti Nuevos comienzos Y el vacío Que se hizo Está padrísimo Porque entonces Ahora sí vas a permitir Que lleguen Nuevas bendiciones Para ti Entonces Hacer meditación Y aguardar la calma No te aceleres No te precipites ¿Sabes? Vamos con Erika Ortega Eri Dicen los sacritos Que no le hagas mucho caso A tus sueños No te preocupes Con los que estás soñando No son premoniciones Simplemente Te están confrontando Con tu ego Para que veas Lo que tu ego Está haciendo contigo En el día a día Y tú estás inconsciente De eso Para que seas consciente Y elimines Esos pensamientos negativos Y te regales paz Porque ya estás En una etapa de paz Donde el camino Será más fácil Para ti Pero necesitas Cómo otorgártela Entonces está contigo Arcángel Miguel Para darte fuerza y valor Arcángel Camael Quitando todos tus miedos Y Arcángel Anael Trabajando el amor Contigo misma ¿Sabes? Y Vamos con Diana Zaili Diana Está ahorita mucho El color azul contigo Estás en un ciclo De perdón De liberación Y renovación Entonces Sanando Como ya el pasado Y ya decir Bueno si me pasó Ya Me abracé Me apapacho Ya Ahora si Le doy chance A lo nuevo Porque la vida Te va a ofrecer Una nueva oportunidad Y dicen padre Que acepte los retos Y los cambios En esto nuevo Me aparece un evento Donde vas a ir Como con algo blanco Vas a ir guapísima Y ahí en ese evento Muy buenas sorpresas Y un nuevo comienzo Para ti Entonces Abusada con eso Y vamos con la última Brianda Reina Mi Brianda contigo Está mucho Arcángel Gabriel Arcángel Rafael Y hablando Y hablando De un ciclo verde Entonces viene Éxito Riqueza Abundancia Material Después de un proceso Sanación Que hiciste Y te están Ayudando A que puedas Comunicarte De forma asertiva Desde un lugar De ganar Ganar También que estés Atenta A escuchar Que aprendas A escuchar Más Sin interrumpir A los demás Porque vas a ver Que vienen muy buenas Noticias Y también te vas a dar Contar Que algo Que tú estabas Suponiendo No era como Tú lo estabas viendo Y es de una mejor manera Se va a aclarar Algo para bien Para ti Dicen que no es momento Tomar decisiones Esta semana Si te esperas Una semanita más Vendrán mejores opciones En la pareja Tiene Como un encuentro Muy bueno Donde se van a limar Las perezas Donde vas a sanar Algo que traías Del pasado Y entonces Vas a poder disfrutar De una relación Sana De pareja Y con esto Me despido En este momento Pido a todos Angelitos Que los llenen De bendiciones Sus hogares Sus familias Sus seres queridos Que esta semana Este llena de éxitos De paz De tranquilidad De salud De alegría Y Que se mantengan Esparciendo amor Esparciendo luz Y esparciendo alegría A todos los que los rodean Sigamos con esta fuerza De amor Porque el amor Todo lo cura Y todo lo compone Así que A pensar en amor Y en armonía Muchas gracias Y nos vemos El próximo lunes Síganos en YouTube Acuérdense de suscribirse Acuérdense de picarle A la campanita Para que le lleguen Las alertas Cada vez que se suba Un video nuevo No se pierda el video De las proyecciones De Julio Síganos en todas las redes Gracias señor productor Gracias Teddy Gracias a todos Mua 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 Feliz noche Móni angelitos Mua 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 Gracias por ver el video.